Con el propósito de unificar estrategias y coordinar esfuerzos para atender el problema de consumo de droga de forma integral y con mayor eficacia, representantes de distintos niveles de órdenes de gobierno participaron este lunes en la primera mesa de trabajo Estrategia Nacional contra las Adicciones, Juntos por la Paz, organizada por el diputado Alfredo Ramírez Bedoya. Esta mesa fue el inicio de un trabajo coordinado entre diputados locales y federales con el gobierno de México para fortalecer el combate y prevención de las adicciones desde marcos legislativos que den bases sólidas a las políticas públicas en la materia. Ramírez Bedoya dio a conocer su iniciativa de ley estatal de prevención, atención y combate de adicciones que presentó el Pleno de la 74ta Legislatura en octubre. Puntualizó que como secretario del Bienestar en la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación puede trabajar en coordinación con otros congresos locales para sacar adelante una legislación a nivel federal.